Música Vivo en una comunidad de este municipio, la comunidad se llama Hualtuch. Me gusta mucho apoyar a mi comunidad educativa. Soy maestra de educación primaria, bilingüe intercultural. Llevo siete años colaborando para la fundación. Uno de los componentes del proyecto es el recibir los cursos de emociones. Entonces ellas saben mejor manejar sus emociones. Otro de los impactos sería el hecho de que ellas sepan manejar una computadora porque antes de que empezara todo esto, pues ellas tenían un poquito de miedo. Yo a través de la tecnología busco estrategias de aprendizaje para que pueda yo aplicar esas estrategias y que haya un aprendizaje significativo en ellas. Me siento muy motivada porque es algo que anteriormente no se daba en nuestro municipio. Pues gracias a Fe y Alegría y Santillana, pues se está logrando algo en las estudiantes. A partir de que se unieron al proyecto, pues yo las veo un poquito más empoderadas. Pues siendo niñas, pues ellas pueden. Ya se dieron cuenta que sí se puede, que el hecho de ser niñas no les impide continuar y cumplir con sus sueños. Me siento muy feliz de recibir este apoyo que me ayudó económicamente para seguir estudiando. Lo recibo muy orgullosamente porque no todas las niñas tienen la oportunidad que me han dado a mí para poder apoyarme en estas situaciones que mis papás viven. Al que me hayan invitado aquí en Santillana fue muy bonito porque en las competencias digitales nos enseñaron cómo activar una tablet, cómo se enciende, para qué son las redes sociales, en qué podemos servir, en cómo compartir blogs, en cómo crear páginas, en cómo utilizar Word y todas esas cosas. Mi mayor motivación es mi abuela, que ella siempre dice que el estudio es la mejor herencia que me han dado mis papás. Mi motivación es con mis abuelitos y ellos me han apoyado demasiado. Y mi abuelito fue el que me apoyó en mis estudios, me dijo que no me rindiera. Gracias a él estoy en tercero básico, logré llegar hasta ahora. El futuro que sueño para mis alumnas es que ellas tengan una profesión. Quiero que ellas se sientan empoderadas de que ellas logren su objetivo, su meta, desde la meta corta a mediano y largo plazo. Cuando me dicen estudiar, yo doy todo porque quiero orgullecer a mis papás porque todo lo que han hecho por mí. Y pues mi meta sería graduarme de gastronomía. Si quiero llevar gastronomía tendré que luchar o trabajar para lograr mi meta y mis sueños.